Mario, muchas gracias. Primero, antes que nada, agradecerte que nos ayudes a difundir los proyectos que tiene el Instituto, agradecerle a tu medio, agradecerle a toda la gente que se conecta para ver todas tus noticias ya de tantos años, de tantos años de trabajo, de periodismo. Pues mira, muy contentos, el tiempo pasa, como te lo digo, ahora el IMAC cumple 15 años este año, lo acabamos de festejar este mes, 15 años de trabajo del Instituto y que bueno, le doy gracias a Dios y gracias al alcalde, a la Junta de Gobierno, por la confianza que me han tenido para estar yo presente en estos 15 años, en un proceso que ha tenido el Instituto de Crecimiento, de Creación y Crecimiento. Este, anteriormente el IMAC era un escritorio en la Secretaría de Desarrollo Social, era una jefatura de departamento, posteriormente fue la creación del Instituto hace 15 años y bueno, hoy, pasando los años, pasando los directores de cada Instituto, directoras y directores, presidentes, municipales y presidentas, hoy el Instituto, pues eso es lo que es, ¿no? Un instituto vivo que día a día está trabajando, un instituto que tiene más de 200 trabajadores, que tenemos talleres en más de 70 colonias, que tenemos varios centros culturales, que tenemos dos escuelas de música de compás, que tenemos, pues áreas de trabajo, jueves, viernes, sábado, domingos, en las colonias, en los barrios tradicionales de Aguascalientes, un instituto que vive día a día, que ya no nada más es el instituto que decía el aniversario de la ciudad y el corredor de la feria en tiempo de feria, ¿no? Creo que el instituto ha tomado vida y auge. Estoy muy contento yo de todo este proyecto y muy contento con los ex directores, ex directoras del instituto y bueno, vienen muchos proyectos más para para el IMAG, es cada uno aportamos una parte esencial de este instituto para que siga creciendo, cada alcalde, cada presidente municipal, cada alcaldesa ha dejado un pedacito también de ellos en este instituto para que siga creciendo y el objetivo del IMAG es llegar a todas las colonias y comunidades. Fíjate que es parte de la historia de cada, que nos ha tocado vivir, ¿no? Cuando surgió el rock and roll, pues también era así como que algo, ¿no? Aquí hay corridos, aquí hay música tumbada que se está escuchando últimamente, que bueno, debemos nosotros de respetar todos los géneros musicales y como instituto, pues apoyar todos los colectivos de todos los grupos, ¿no? Rap, rock, reggae, jazz, también música alternativa. Entonces creo que realmente nosotros lo que queremos es que la gente se enseñe a tocar instrumentos, que la gente empiece a gustarle la música y de ahí va a ir crecimiento a obras ya más clásicas que podemos nosotros llegar a la gente. ¿Cómo poder cambiar la vida de una comunidad cuando en el entorno no existe otra cosa más que juntarse en la calle, la violencia, la drogadicción y buscar hacer maldades nada malos, muchachos, no? ¿Cómo hacerle cuando cambiarlos? ¿Cómo cambiarlos? Pues necesitamos ayudarlos a que cambien esa forma de pensar con la música, con las artes visuales, con los talleres. ¿Cómo ha cambiado la vida de las colonias donde está compás? Por ejemplo, en Lomas, donde tenemos más de 250 niños tocando instrumentos, donde tenemos una orquesta sinfónica infantil, donde tenemos una banda sinfónica infantil, donde tenemos una big band, les cambia el entorno, ¿no? Eso es lo que necesitamos nosotros, independientemente de los géneros, creo que si ahorita les gusta mucho la guitarra porque está de modo que los muchachos estén cantando con guitarra, vamos a meter clases de guitarra. Tengo yo dos grupos en la CACO con más de 50 personas en clases de guitarra y vamos a ver otros más porque a la gente les está gustando ir a clases de guitarra, desde niños, adolescentes, adultos mayores. Creo que es algo muy importante. Ok. Entonces, creo que sí es algo importante y hay que buscarles cómo cambiarles el entorno, cómo ayudarles a crecer como personas, cómo ayudarles a que crezcan como buenos seres humanos y como personas donde ellos estudien, tengan una familia, tengan hijos y se desarrollen como personas. Hay personas, hay colonias, hay familias que no tienen la oportunidad de un crecimiento cultural y es ahí donde tenemos que llegar como imágenes. Claro. Es más importante a veces que vamos a comer a que vamos a estar escuchando música clásica o vamos a clases de guitarra, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? El entorno al gobierno tiene que tener varios factores de poder ayudar a esas comunidades y esas colonias. Hay colonias que están creciendo día a día, como son Villas de la Asunción, el Cactus, varias colonias del Oriente a las cuales debemos de llegar, a las cuales mientras los padres trabajan, los niños se quedan en casa buscando a ver qué hacer. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar como instituto a llevarles actividades culturales, a llevarles talleres, a llevarles clases de música, ¿no? Eso es súper importante y ese es el reto que tiene el IMAC ahora, seguir creciendo. La gente ya sabe que el IMAC trabaja todos los días, que no es un organismo vivo, que estamos trabajando día a día, que todos los compañeros trabajan de lunes a domingo, en la mañana, tarde y noche. Pero entonces falta concentrarnos, llegar a más comunidades, a más colonias para que lleguemos con esos niños que les hace falta, que les ayudemos a cambiar su vida. ¿Qué viene para el IMAC? Bueno, viene obviamente el aniversario de la ciudad. Viene el aniversario de la ciudad, ya estamos trabajando en el aniversario, es un tema muy cultural. Estamos trabajando también en proyectos que llevamos a cabo el año pasado, como era el de leyendas en tu colonia, era algo importante. Mario empezó lo de leyendas en el Panteón de la Cruz, de mitos y leyendas. Los boletos salían en unas semanas, se agotaban y ya no había más oportunidad de poder ir a ver ese proyecto cultural con artistas locales. Entonces creo que fue muy importante llevarlo a las colonias, entonces la gente le gustó y este año vamos a hacer otro recorrido con la Compañía Municipal de Teatro. Llevar leyendas en tu colonia, llevar también la Navidad en tu colonia, que son las pastorelas, que son también artistas de la Compañía Municipal de Teatro, que llevan producción, llevan vestuario, llevan todo para que los niños de las comedias los vean. Y algo muy importante que seguimos teniendo todo el año, hasta terminar el año, que son los conciertos didácticos en las escuelas, en la banda sinfónica municipal en las escuelas. Dos veces por semana la banda está en las escuelas, bueno, con el concierto didáctico, porque está tres veces, los lunes en los honores a la bandera con el alcalde, y luego los otros dos días en las escuelas con los conciertos didácticos, donde les enseñamos a los niños los instrumentos, cómo se usan los instrumentos, quiénes conforman la banda sinfónica, los niños tocan con los compañeros de la banda, entonces esos proyectos son los que tenemos que llevar a cabo y son los que vienen. Igual, Melate el Barrio para dominguear, que lo tenemos en Carranza, en El Encino, lo que hacemos en San Marcos, en Guadalupe, lo que hacemos de Yaza en Palacio, lo que los hemos sacado a la Línea Verde, a la Insurgentes, a Pilar Blanco, a las colonias, también los proyectos que es importante que también tengan para dominguear en esos lados de la ciudad, donde ellos no tienen la oportunidad de bajar los domingos al centro. Se tiene que cerrar la calle, la verdad ha sido un éxito, es un proyecto que desde que fue directora del Instituto, la maestra Eva Terán, lo llevó a cabo, un proyecto que comenzó poco a poquito en el tiempo de Lorena Martínez, y realmente es un proyecto que llegó para quedarse, y que día a día, cuando Alex Zúñiga, cuando estuvo director, le dio más crecimiento, y ahorita ya está súper consolidado, Melate el Barrio, y para dominguear los domingos en El Encino, los domingos en Carranza, y ahora nos salimos hasta la Línea Verde, nos vamos a otras colonias, donde también es importante que llegue la cultura. Fíjate, por ejemplo, en Carranza los domingos están artesanos, se cierra la calle desde temprano, como 3, 4 de la tarde, empiezan los artesanos a montar, está todo el trabajo que ellos están realizando, y luego posteriormente hay música, lecturas, hay eventos para niños, y terminamos en la noche en Carranza. Y en la Línea Verde, y en las colonias donde vamos, ponemos nosotros para dominguear, pero entonces la misma gente de la colonia sale a vender sus tamales, sus cosas que tienen que vender, sus palomitas, y también se hacen de llegar de recursos, ellos en cada una de las colonias donde estamos. Eso es importante también, que la gente diga, va a venir ahora este domingo aquí, vamos a hacer tamales para vender, y se recuperan ahí los señores. Lo que sí, acuérdate que el día 22, todos los 22 de octubre, es el premio Dolores Castro, es la premiación del Dolores Castro, que siempre ya tiene muchos años llevándose, vamos a tener actividades desde el 18 en la Excedra, vamos a hacer una gira en las comunidades, en las colonias, como el año pasado, en las colonias vamos a llevar actividades culturales, vamos a trabajar también en el Jardín de los Palacios, vamos a tener varias actividades en el centro, y vamos a hacer una gira con la Compañía Municipal de Teatro en las colonias también, y tenemos varias actividades, pero exactamente todavía para el 22 no tenemos quién, estamos trabajando en ello, estamos viendo a ver quién va a ser, va a ser, bueno, este aniversario histórico también para Aguascalientes, por el tema de la concesión, y este, y bueno, vamos a ver que... Pancha la casa por la ventana. Pues con los pocos recursos que tenemos, va a ser algo muy bonito, vas a ver que sí te va a gustar. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias Mario.